Tenemos mucha confianza entre nosotros, luego eso es ruido como siempre, porque Madrid es el mejor club del mundo, entonces hay ruido siempre. Un poco de ruido en el Real Madrid, digo yo, ya tocaría, es porque llevan tres años siendo los mismos. Yo de verdad creo que el hecho de que haya ruido, de que alguien se vaya y alguien llegue, es una buena noticia también, provoca oxígeno al estuario. O sea, ilusionar. Eso es lo mismo hace tres años. Oxígeno a la afición, que lo están aderritando, y al propio club, y el club lo sabe. Y el propio vestuario, hace falta el campo, es negativo, a ver, ¿es negativo que un jugador que haga contrato se vaya? Hombre, para el jugador sí, porque lo acaba de decir Benzema, es que nadie se quiere ir del Madrid. Hay una cosa, Messi a lo mejor se va y está mejor que nunca. Si Ramos se irá, pero va a seguir dando... ¿Y tú crees que Ramos está mejor que nunca ahora mismo en la situación que está viviendo? Sergio, Sergio Ramos, Messi lo descuento. Bueno, Sergio Ramos está lesionado ahora. Cuando vuelva Sergio Ramos, el mejor Ramos que hemos visto en el Madrid. Que no tengo dudas respecto a su comportamiento en el campo. Esa es la clave, la clave es el comportamiento en el campo. Es que quieren ver todo eso al campo. Claro, es que quieren ver cosas que no son tan graves. Es decir, aquí contamos que Cristiano se va en noviembre y el Madrid gana la Champions y Cristiano es pichiche de la Champions. Otra cosa, pero habláis de ruido y de tal. Yo creo que el Atlético de Madrid, y lo dije ayer, no puede ir a mejor ni puede tener tanta suerte en la liga. Y creo que el Madrid no puede ir a peor. El Atlético no puede tener tanta suerte en la liga. Yo creo que era Isco, con más bien de titular. O sea, tú veías el banquillo y era el Castilla. Y los chavales han peleado para ganar un Getafe, que siempre es el Getafe y siempre va fuerte. O sea, la sensación que hoy da el Madrid. Yo estoy medio motivado. Yo desde que ayer empate el Celta en el último minuto, y hoy como ganamos, te lo digo en serio. Hoy estoy medio motivado. Creo que este Madrid puede ganar la liga. Y lo digo de corazón. Pero creo que en un día, la semana pasada estabas diciendo, por eso mismo, te digo que el Madrid puede ganar la liga. Y que a lo mejor se está poniendo nerviosos. Que tu oscilación emotiva está bien, porque se lo responde con tu carácter. Porque es mía, claro. Claro que sí. Y cada uno nos debemos a nuestros temperamentos. Eso está bien. Pero que no te obnubile. Si tú dices que el equipo que más afectados por el COVID, que ayer se juntan todos, todos, absolutamente todos los jugadores imaginativos, todos en tratamiento en casa, confinados, al mismo tiempo, Joao Félix, al mismo tiempo. No hablo solo de ayer. Carrasco. Hablo de los 50 puntos que habéis hecho en el Áltico Madrid en una vuelta. 51 puntos. Eso lo hizo el Madrid de Mourinho, que es el mejor Madrid de la historia. No lo vais a repetir. ¿Por qué? No vais a hacer... No, te lo digo yo. Porque veo cosas. No vais a repetir... ¿No lo sabes? No lo sé. Yo creo que es casi imposible que el Atlético de Madrid acabe a la Liga con 101 goles. Con 101 puntos, perdón. 102 sería. Pero vamos al Madrid. Y tú nos preguntó a Zidane si el madridismo cree o ha empezado a creer. Eso es. Que nos diga un mensaje. Que diga un mensaje a los madridistas que no creen que se puede ganar la Liga. Que no creáis. Eso. Que no creáis. Después del partido de hoy yo sí creo. Pero no, pero que antes lo creían, ¿no? A ver, sobre hoy. Venga. Hola, míster. Hola. Soy Evo Guerre del Chiringuito. ¿Qué mensaje... Habrá algún madridista, no lo sé, que considere que esta Liga es imposible ganarla? ¿Qué mensaje le manda a usted, el entrenador del Real Madrid, a esos madridistas que todavía no creen que esta Liga se puede ganar? Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la Liga, ¿no? Al revés. Siempre piensan ellos de todas formas que nosotros siempre podemos cambiar las cosas. Nosotros seguimos con lo nuestro, creer en lo que hacemos y, bueno, pelear. Hay muchos partidos, quedan muchos. Mucha Liga, muchas cosas por delante y poco a poco. Maneja bien la presión, Zidane. Maneja bien la presión. Y en una situación como la de pandemia, pues lo manejo bien. Y es verdad que lo que protegió, efectivamente, cuidó la defensa, como hoy. Y a mí me ha parecido muy bien. Sabe que en ataque, al final, en ataque, no soy el equipo goleador del Madrid. Fue el equipo menos goleado. Es cuidar la defensa y luego veremos. Diga, no desde atrás. Yo creo que lo más importante es, a ver, si los jugadores del Atleti aguantaran la presión. No, no lo aguantan. Porque en calidad... ¿Que no lo aguantan, Paco? No, no. Vamos a ver. Sé que me puede echar a los Atléticos encima. Como la otra vez le dije, le dije hace tres programas, seguramente. Te dije, cuidado, las claves. No dejéis para mucho más tiempo lo de las claves de este equipo. Porque es verdad que va a ser imposible, metafísicamente imposible, que consiga 51 puntos. No, no es metafísicamente. Porque muchos los ha conseguido de la manera que lo ha conseguido. Y porque además se han dejado ir el resto. Es decir, el Barcelona y el Real Madrid. Yo te dije que el Atlético de Madrid contra el Real Madrid es un equipo perdedor en cuanto le ve de atrás. Son cinco puntos, ¿verdad? No son reales, pero es verdad que no ha ganado el Atlético de Madrid esos dos partidos que le restan. Yo voy a utilizar una frase de Luis Aragonés. Tú eres seguidor de Luis Aragonés. Los Atléticos lo tienen, lógicamente, como todos lo tenemos, en un pedestal y en nuestro recuerdo. Él dice lo del fútbol es ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar. Pero tuvo otra frase en un duelo cuando él entrenaba al Valencia contra el Atlético de Madrid. ¿Lo recordarás? ¿Perdón? Sí. Jesús Gil es un acojonado. Es un acojonado. ¿Cómo? Es un acojonado. Jesús Gil es un acojonado. Se acojona. Es un acojonado. Es un acojonado. Yo te digo, el Atlético de Madrid ahora mismo está... ¿Puedo utilizar la palabra? Está cago. ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasó aquí el partido? ¿Sabes qué pasó aquí el partido? ¿Pero quién dijo eso de Gil? Pues porque él conoce... Vamos a ver. Cuando él hablaba al Valencia. Él habla, lo que utiliza Jesús Gil, utiliza el espíritu del Atlético de Madrid. Y él entrena al Valencia, se enfrenta al Atlético de Madrid, gana en el Calderón. Atlético de Madrid, era favorito el Atlético. Dos. Valencia, cuatro. Tres. Metió tal presión. Cuatro, creo que fue. Pero bueno, como tú tienes mucha memoria y mejor que yo, te compro rápidamente la rectificación. Ganó el Valencia. ¿Y por qué? Porque sabe cuál es el Atlético de Madrid en momentos de presión. Y el Atlético de Madrid en los momentos de presión se viene abajo. Y cuando está, y ese era el Valencia, cuando está el Real Madrid, y en este caso también el Barcelona, cerca. Y él falla contra el Celta. Cuando tenía un partido ganado contra el Celta de Vigo, después de una buena segunda parte, el Atlético de Madrid empieza a notar esa presión y se viene abajo. Y es perdedor contra el Real Madrid. Por eso yo, la pregunta primera ha sido, ¿hay Canguelo? Yo te digo, sí, lo hay porque va, está en el ADN del Atlético. Está en el ADN. Bueno, al fin, ya, por fin. Al fin, ya, por favor. Respeta un poquito las opiniones y las... Respeto las opiniones. Está nervioso, yo le veo nervioso. ¿El nervioso? No, nervioso. Sí, 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 le veo nervioso. Parece todos contra él también, ¿eh? Es que es verdad. Petón no lo ha hecho, ¿eh? Habrá que llevar class para que apoya a Petón cuando viene. Era necesario, era necesario. Es todos contra Petón. Petón va a decir un día, va a decir, no vengo más. El hombre es que... Claro, Petón. Yo te ayudo ahora. Este señor...